La derrota ante el Cartaginés tocó el orgullo de los Guerreros del Sur. En el equipo reconocen que el duelo fue complicado más que todo por lo enredado del partido en ciertos lapsos, pues como afirma Mauricio Wright el equipo no tuvo tantos apuros en defensa, pero el Cartaginés supo aprovechar las dos opciones que tuvo para liquidar y posteriormente cerrarse en defensa. En el camerino dicen estar dolidos por la derrota, principalmente por perder tres puntos en casa, pues al inicio se habló de hacer una fortaleza al estadio municipal, pero son conscientes que en pocos días tendrán una revancha para lavarse la cara ante la UCR. Sinceramente bastante doloroso, no vamos a ocultar que las pretensiones del equipo eran siempre hacer respetar a nuestra casa y bueno, hoy no se dio. Es lamentable de alguna manera saber que tal vez las condiciones teníamos para poder salir al frente y al último Cartago con planteamiento tal vez no muy bueno pudo sacar un buen resultado aquí en nuestra casa, pero bueno, igual se sabe que el fútbol es así, se pierde, se empata y hoy nos tocó perder, pero de seguir, tenemos un positivo muy grande en el equipo para poder estar ahí en zona de clasificación y hoy por hoy gracias a Dios estamos ahí y ahora es mantenerlo, tenemos una revancha, que es lo bonito del fútbol, tenemos una revancha ahora el domingo y tenemos la oportunidad de poder darnos la cara ya de visita contra la U. Reconocen que la derrota le da más fuerza al grupo para pelear por cosas importantes. No, no, te voy a decir la verdad, o sea, sí, como te dije anteriormente, sí, pesa un poquito haber perdido en casa porque teníamos un objetivo claro que era siempre venir acá a ganar, pero bueno, de parte de nosotros esto nos da más fuerza de saber de que tenemos que ir al próximo partido a poder sacar puntos para poder estar todavía ahí en zona de clasificación, que es lo que el equipo quiere, sin lógicamente dejar de lado que tenemos esa pequeñita sombra ahí del descenso que queremos ya que pase de lado para poder solo pelear cosas grandes. Lo que sí tienen claro es que en las derrotas es cuando se sacan las mejores conclusiones y este tipo de derrotas prefieren que haya pasado en la fecha 6 y no en un estado avanzado del torneo, pues ahora tienen más tiempo de corregir y evitar situaciones similares. Vos lo dijiste perfectamente, creo que no hay nada que agregarle, esto algunas veces uno quisiera siempre ganar, pero el fútbol es así como te dije anteriormente, pero sí hay una consigna muy bonita en el equipo que a pesar de la derrota hoy tenemos esas ganas de querer demostrarlo en otro partido para poder demostrar que el equipo de Pérez no es una cuestión de un buen inicio, sino que una constancia y queremos demostrarlo partido a partido, como te dije, hoy duele y eso no hay que ocultarlo porque como jugadores que somos siempre queremos ganar, pero de alguna manera esto nos da más fortaleza para saber que el equipo está maduro para poder enfrentar partidos a futuro. Pese al traspié sufrido, los generaleños se mantienen en el primer lugar del torneo de verano de 2016.